que lo tengo en línea, el proyecto 727 del Senado de Puerto Rico que era de convertir una clase, por ley, una clase de valores este proyecto es de la autoría de la senadora que era Enrique Hermes ¿verdad? ¿qué pasa? este proyecto, si ustedes recuerdan hace unos días atrás nosotros anunciamos que este proyecto se aprobó creo que 20 a 4 porque los comunistas le votaron en contra el proyecto el del PIB, Victoria Ciudadana, los dos de Victoria Ciudadana y Vargas Vidor todos los demás delegaciones, ¿qué pasa? se iba para la cámara pero parece que alguien leyendo se le activó el complejo y había que virarlo para atrás porque había que quitarle los gobiernos de Puerto Rico para poner el Estado Libre Asociado los proyectos tan importantes como ese lo viran para atrás por una estupidez como esa eso en mi barrio y en mi pueblo se llama ganas de chaval o jorobar pues empezaron allí a decir ¡ah! no es posible que los papás o que le van a quitar el derecho a los muchachos a que le den clases de sexto, de qué hacer con su sexto pero montaron allí, montaron un mitin político, una histeria y Karen Riquelme se levantó, pidió el turno le dio a mi amigo le habló del proyecto de lo que ellos estaban alegando, eso estaba aprobado hace 5 años atrás yo ni sabía de lo que estaban hablando y ella lo que está diciendo es que no es que no se le hable a los estudiantes pero por ejemplo a los estudiantes hay que hablarles de las enfermedades venerias las consecuencias de un embarazo temprano eso sí, pero parece que María de Lourdes, Benave pensaban en las posiciones en el abanico, en la posición del abanico, el espejito, el misionero, qué sé yo estaban pensando ellos tú sabes, entonces le quitan seriedad a un proyecto tan importante como este bueno imagínense si Karen Riquelme los Bajos que le dijo hasta bruto finamente que hasta los compañeros del Senado de la delegación del PNP se sentaron para atrás porque entendían que decir algo más eso era bullying ya total eso se está llevando a ley pero eso es parte de la carta circular que se supone que ya se tome en práctica a partir de agosto de este año en los currículos de las escuelas públicas así que porque tú sabes que lo que querían era tú sabes que si la perspectiva de género y era ideología disfrazada de perspectiva hasta que vino y le pusieron el cascabel al gato y ahora mismo pues una carta circular pero se espera ¿verdad? que se convierta en ley tenemos Faria